Hola, estamos en Design Madrid, estamos con Erick Navas y Fitsco. Ellos serán los residentes de esta nueva sesión. Y bueno, pues queríamos saber qué os parece este nuevo proyecto, esta nueva sala, esta nueva sesión. Bueno, pues es un proyecto bastante importante que sucede aquí en Madrid, es algo necesario para la capital. Y bueno, estamos con toda nuestra ilusión emprendiendo esta nueva tarea que creo que, como ya digo, es necesaria aquí para todos. Además está yendo la sesión genial, vosotros ya habéis pinchado, el público ha respondido muy bien. ¿Qué te parece a ti todo esto, Fitsco? Bueno, pues la verdad que ha reaccionado bastante bien la gente, se veía bastante animado y nos esperemos que siga con todos los fines de semana y que sigamos así para adelante, la verdad. Bueno, pues chicos, contadnos un poco qué proyectos tenéis en mente. Bueno, pues principalmente nuestra labor es como disyokies y productores. Estamos emprendiendo un nuevo proyecto, creando un sello discográfico, rollo Tech House, Minimal y sobre todo centrados mucho en D-Site. Porque, bueno, creemos que nos está abriendo muchas puertas, es un honor trabajar con esta serie de profesionales, artistas invitados y va a apretar fuerte, así que prepararos porque vienen unos meses muy cañeros, muy cañeros. Bueno, pues no faltaremos a esta sesión todos los sábados. Bueno, un saludito chicos para vuestros fans. Pues un saludo a todos, nos esperamos aquí todos los sábados y espero que lo paséis igual de bien que nosotros. Un saludo a toda esa gente seguidora en Facebook, a vosotros, D-Site es vuestra casa, las puertas las tenéis abiertas todos los sábados aquí en D-Site, calle Fundadores número 7. Gracias chicos. Vamos a todos. Gracias.